Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero Estamos con Goku, seguimos con la historia de Goku Y en principio hoy ya para terminarla Estamos con la que creo que es la última rama alterna, la última línea temporal alternativa a la original En la que, en la sala de Cell, cuando Piccolo combate contra 17 Goku, en lugar de esperar a que Vegeta y Trunks salgan de la cámara del tiempo hiperbólico Van al encuentro con Cell Nos vamos a enfrentar con Goku en Super Saiyan a Cell en su primera forma Y a partir de aquí, pues que venga lo que tenga que venir ¿Esto qué es? Objetivo, recibe el impacto de la bengala solar de Cell ¿En serio? Vale Supongo que eso en algún momento del combate va a ser inevitable Eh, tranquilito, eh, tranquilito Uf Wow, joder Madre mía Ah, mira, está aquí Ten Está aquí Ten Sihan No habíamos combatido, creo, en este mapa En este escenario Estas son las islas donde Piccolo se enfrenta a 17 Vamos Hombre, gracias por ser tan considerado 16 16 tiene prácticamente el mismo poder que Cell Venga, dale ¿Dónde ha tirado el Camero, verdad? No sé a dónde lo ha tirado, pero a mí no Ahora sí me lo ha tirado a mí Hola Cell ¿Qué tal? Uf, te vas a llevar una paliza Te estás llevando ya una paliza tremenda Bueno, el objetivo era recibir la bengala solar Pero parece que también sirve matarlo Espérate que igual estoy sacando yo aquí otra línea que no es, eh Ah, llevaba en el equipo a 16 y a 17 Vale, me acabo de enterar Sí, sí, lo llevaba en el equipo porque ha aumentado la pericia Eh, acabo de terminar con la saga de Cell Son Goku y sus amigos han derrotado a Cell Pero ahora tienen delante a los androides Ah, vale Vale, me acabo de inventar otra rama diferente Como ya ha liquidado al enemigo que tenían en común Los androides vuelven a centrarse en su objetivo original Matar a Goku Sin embargo, al combate contra Cell les ha pasado factura Hombre, claro que no tendrías ni un gran guño Si tú no has combatido Vaya, el 17, eh Pues venga, enfrentarse a 18 Vale, pues venga Hola, 18 Vamos a combatir Goku se ha enfrentado alguna vez a 18 Creo que no Uf, no tenía aquí para volver a esquivar Oh, 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 oh Tranquilita, tranquilita No corras tanto, no corras tanto Vale Una calentada ahí, buena Vamos a cargar ¿Qué tenemos? El Kamehameha furiaos otra vez Vale, ¿dónde está? 18 Uy, estaba ahí tirada Estaba ahí tirada ¿Qué te pasa, 18? ¿Qué te ha posado? ¿Qué te ha posado, 18? Ah, que está Está ahí en el suelo ¡Levanta! ¡Levanta! Estaba ahí tirada en el suelo ¡Venga! ¿No eres tan valiente? ¿No eres tan valiente? ¡Venga! ¿No eres tan valiente? Ah, se va a llevar una calentada importante Bien, bien No es capaz ni de levantarse Ahora, ahora sí Tranquila, tranquilita Uf Vale, sube, sube, sube Vamos a salir del agua En el agua el Kikarga más lento Estás muerta Dale Venga Vale, creo que aquí en esta En esta rama va a haber diferentes opciones, ¿eh? Va a haber diferentes opciones Porque lo de vencer a Cell No era el objetivo que nos marcaba En el combate anterior Eso ha sido algo que he conseguido yo Aparte Aquí sí entiendo que había que vencer a 18 Aunque tiene menos poder Somoku se enfrenta a 18 Y mantiene la calma Eso le permite pelear con ventaja 18 se da cuenta que está perdiendo un terreno Y decide abandonar el combate Vaya, ya no soy tan fuertes, ¿eh? ¿Estás terminando? ¿Estás terminando? Vale, pues ahora contra 18 Eh, contra 17, ¿verdad? Hostia, tío, pensaba que había terminado de hablar Lo siento por cortarlo Vale, pues contra 17 Vale, lo voy a ir cargando aquí No me atacas Hola, 17 Se va a caer una Dale, dale Está muy guapo este Kamehameha Furioso, ¿eh? No recuerdo cuando utiliza esto Pero está muy guapo Kamehameha una mano Mierda Se lo había dado para que Se lo había dado para que esquivases Tío Se lo había dado para que esquiva y no esquiva ¿Qué pasa? Te la comes, ¿eh? Venga ya, ¿en serio? Da igual, está Está a un combo que le enganche bueno Vale, ahora sí he estado lento yo Mierda ¿Para cobernar? Está prácticamente fuera ya, ¿eh? Un puñito, un puñito y fuera Vale, pues Pues hemos ganado también a 17 ¿Y ahora qué pasa? Que los androides se van a retirar Ven que son menos fuertes que Goku Y van a decidir no atacar nunca más O se va a sumar a 16 A la pelea Al darse cuenta de que no puede derrotar a Goku 17 baja la guardia Sin embargo, por su cara Parece que está encantado 17 que había estado buscando a Son Goku Como si fuera un juego Siente que se ha divertido depoleando 17 le dice estas palabras a los androides 16 y 18 Androide 16 Mira fijamente y con desprecio Son Goku No No vamos Es que 16 es un androide total No es un cyborg Como 17 y 18 Estaba claro, estaba claro Que iba a haber que enfrentarse a 16 Vale, he perdido eso Sinceramente no sé cómo se juega eso Todavía no me he enterado Parecía que venía para mí No Vale, tengo la Enkidama Con la Enkidama le vamos a poder dar una buena Vale Dale Dale, dale Dale, dale la caña A ver cómo paras eso Oye La pasiva de dadme vuestra energía Me encantaría saber para qué sirve Potencia la Enkidama Hace que sea más potente O como Venga Por listo Que quería colarle un combo yo ahí más largo Y al final me ha salido mala jugada Pero le vamos a colar a la Enkidama igual Venga, venga Va, va, va Boom Vale Vale Perfecto Hemos hecho lo de Dadme vuestra energía Entiendo que ahora la Enkidama es bastante más potente ¿No? Al haber hecho la pasiva de dadme vuestra energía Tiene, a ver Tiene todo el sentido del mundo A ver Ya le ha quedado poca vida No lo vamos a poder comprobar Bueno, por el daño Me podría fijar por el daño que le he hecho con una y con otra Eso sí Bueno, hemos acabado con 16 Matamos a 16 O ya lo venzo y ya está Todos, todos lo lleváis Esto es mi voluntad Lo cansan Es lo que sin füharos No la han perdido Es que así De nombre De la vida angry T blijo Vamos de De a ver De a ver Para mejor De a ver L penny great Los Los activos Tampu Ojo, le he hecho recompacitar. 16 es su conexión con la naturaleza. 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 Pero con la nave de Freezer Base y con las cápsulas Con las Con las naves, las naves de las Fuerzas Ginyu Las cinco naves de las Fuerzas Ginyu Muy guapo, muy guapo este detalle Codo con codo, de codo con codo, ¿qué? Que es el nombre de esta línea Ah, vale, vale, codo con codo es el nombre de esta línea Sí Ah, mira, 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 mira Lo pone aquí, lo pone aquí Superando los límites, este es el nombre de la otra línea Y luego la otra que hemos hecho ahora Es la de Aquí, el futuro cambiante Vale, 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 vale Qué bueno, ¿eh? Ya realmente es lo que he dicho Que ya a partir de aquí, la saca de Wu Es que no hay nada, ¿no? Es que no hay nada Bueno, aquí podríamos haber vencido a Wu Y que no... Y que no fuese malvado Pero ya está Ya está, señores Hemos acabado Hemos acabado con todos los War If De la saga De Goku De la historia de Goku No hay mucho más que ver Pues Supongo Que pasaremos al siguiente personaje Y ese personaje no es otro que Piccolo Ahora bien, yo no sé si el resto de personajes Tienen también tantas Tantas cosas alternativas, ¿eh? Eso Sí que no tengo Ni idea Piccolo ¿Qué intervención tiene Piccolo? Por supuesto La saga de los Saiyan Hasta que muere frente a Napalm Luego Luego Namek aparece ya Para combatir contra Freezer Puedo ver Estaría bien que hubiese un porcentaje de completado, ¿no? Ah, pero mira, mira, mira Aparece un Senron dorado ahí arriba a la derecha Ese Senron dorado Entiendo que significa que hemos completado la historia de Goku Eh, bueno, decía Piccolo Eh, Piccolo Sala de los Saiyan, por supuesto Combate contra Raditz Eh, combate contra Nappa Muere ahí No sé si hay un Wadith de que sobreviva ahí Luego Namek aparece contra Freezer Eh Namek aparece contra Freezer En la saga de los androides Tiene ese momento culmen En el que es más fuerte que todos Y se enfrenta Se enfrenta primero a Cell Y luego se enfrenta también a 17 Y Eh Y no sé, creo que no hay mucho más sobre Piccolo Bueno, ya habíamos iniciado con Piccolo ¿Qué habíamos hecho con Piccolo exactamente? Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Habíamos hecho este primer combate Piccolo contra Gohan Vale Piccolo Comienza contra Gohan, ¿eh? No hay No hay nada del combate contra Raditz Eso se supone que lo vemos desde la perspectiva de Goku Y ya está Y los Wadith de ahí Son de Goku Vale Pero contra Nappa Sí que aparece Vence en un tiempo concreto O derrota a Nappa Si vences en un tiempo concreto Piccolo sobrevive Ese combate contra Nappa No, ¿cómo? Eh Los dos Saiyans llegan a la tierra Antes de lo previsto No hay tiempo para esperar a Goku Así que la defensa del planeta Está en manos de Piccolo y dos demás Lucha contra la salvaguarda de Nappa Y se deshacen de ellos enseguida Entonces Nappa entra al combate Y empieza el auténtico enfrentamiento Derrotan al poderoso Saiyan Tras una ardua batalla Vale, pero creo que Piccolo muere aquí en este combate Porque ya esto Veis que reconduce a la saga original Y ya de aquí Pasamos a Namek En Namek aparece Vegetta Sobre todo al inicio de Namek Aparece Goku Contra las fuerzas Ginju Y ya contra Freezer Aquí es donde entra Piccolo Vamos a por ello Y aquí hay dos caminos Pero dos caminos Yo creo que serán Dos caminos sencillos De texto No una línea Diferente Piccolo resucita gracias a las bolas dragón Y llega al planeta Namek El lugar donde nació Piccolo se encuentra con Nail Un Namek llano que está a punto de morir Se fusiona con él Y obtiene un poder impresionante Con el nuevo poder que ha conseguido Piccolo corre en ayuda De Song Wang en Krilin Y Vegetta, ¿no? Que también está ahí Sí Uh, Vegetta se queda flipando En este punto creo que Piccolo Es más fuerte que Vegetta Vale, y Freezer ya estaba En su segunda forma Sí Vamos Piccolo Hay que echarle un par de huevos aquí Vámonos que nos vamos Contra Freezer En su segunda forma Cuidadito, cuidadito Que se calienta aquí Freezer Vale, tenemos el cañón de aliento explosivo ¿Por qué me ha cogido? ¿Por qué me ha golpeado así de fácil? No sé, no sé por qué me ha golpeado tan fácil Joder Tío Me estás jodiendo No, no, no Me estás jodiendo muchísimo, tío Estoy esquivando y no No logro pillar el timing bueno Venga Venga, calentada Freezer Calentada Freezer así para empezar Venga, que vienes aquí de cara A ver, te la llevas Vale, sí ¿Por qué entramos en disputas? Y yo estaba haciendo una super técnica ayer, ¿no? Venga Venga ¿Otra vez? Que el jefe venía por mí Venga, va, 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 va Ahora sí Ahora sí, Freezer Ahora sí Ahora sí ¿Qué tenemos? El Macanco Sapo Sácalo, Picolor Ah Qué guay No fija el No fija el Macanco Sapo No fija el rival, eh Es que si es así No me convenza a mí mucho, eh Es que prefiero hacerle Prefiero hacerle el asalto que el Macanco Sapo ¿El Macanco Sapo no fija al rival? ¿Se va a transformar? Sí Y vamos a ver cómo se transforma Wow Bueno, aquí tenemos a Freezer en su tercera forma Voy a intentar darle ahora otra vez Vamos a probar, eh Pero si esto no entra Esto no entra, no lo vuelvo a hacer Nada, nada, no vuelvo a hacerlo Toma Vaya esquiva te he metido, eh, crack Uf Pero sí ¿Cómo me acaba de soltar? ¿Cómo me acaba de soltar esto Mientras yo le estoy pegando? Ala, 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 ala ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ala, 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 ala Pero, pero, qué barbaridad es esta Pero, qué barbaridad es esta Mientras estoy pegando Me suelta esa super técnica Y me voy a pegar ¿Me he quitado? ¿Cuánto me he quitado? Por favor Bueno, yo no sé si aquí había Otra opción de ganar O de hacer otra historia Pero sí que hay opciones, eh Había Había aquí opciones Tío, lo de los colores A mí me tiene flipando Ya vale Pero cuando pelea junto a Piccolo La fuerza aplastante de Freezer Es que se encuentra ya en su forma final Es demasiado para Piccolo y Vegetta En ese momento San Goku que ya está recuperado Segura el combate contra Freezer Pero ni siquiera la fuerza de San Goku Custa al nivel de la de Freezer Y poco a poco empiezan a perder terreno Quizás Vamos a ir a combatir contra Freezer Para ganar tiempo Para que Goku Preparar Genki Dama Sí, Piccolo, sí Tú no te enteraste de eso En la Tierra Porque estabas muerto Tómalo, patadón ¡Vamos a ir a la Tierra! Oh my ¿Te lo ha tirado un masenco? Sí Dale Vaya Freezer, te la comes Es el mismo diálogo que ha dicho el What If en la Tierra Pero la Tierra muere y aquí no No, pues Freezer, sí, sí, parece que está muerto Muy rápido se va celebrando La bomba de energía da de llena a Freezer y parece que ha desaparecido Sin embargo Freezer consigue sobrevivir Entonces Freezer ataca de nuevo, derrota a Piccolo y mata otra vez a Krillin Y Goku despierta de Super Saiyan y tal, y tal, y tal Cuando ve morirás amigo delante de él, Goku explota de rabia y se transforma en el Super Saiyan legendario Con su nueva fuerza devastadora, Son Goku derrota fácilmente a Freezer Mientras Freezer y Son Goku luchan, Piccolo y los demás vuelven a la Tierra gracias a las bolas de dragón Todos saltan de alegría cuando Kaito les dice que Son Goku ha vencido a Freezer Vale, hasta aquí la saga de Namek con Piccolo Ah, mira, ya hemos desbloqueado en ahí Vale Bueno, y ahora, vuelve atrás porque, no sé, ya está Ya esto es todo lo que hay que hacer con Piccolo en Namek Eh, no Aquí hay otra opción, ¿no? Sufre contra Freezer Sí, cuál es la otra opción Ah, mira, hay un caminito aquí, hay un caminito, vale, no lo estaba viendo Sí, sí, hay otra opción, hay otro cero Hay un caminito abajo Hay un what if de Piccolo aquí Que no sé qué acaba, eh Igual es simplemente Piccolo ha vencido a Freezer y ya está Sea como sea, vamos a intentar sacarlo A ver, lo primero Para sacarlo tendré que saber qué tengo que hacer Derrota a Freezer rápidamente Esto va a estar duro, eh Esto va a estar durísimo Esto va a estar durísimo, eh Vale, vamos a ir a base de él No, pero no me puedes entrar aquí en En estas cosas No me puedes entrar en estas cosas porque Porque no Porque estás haciendo perder el tiempo Vale, bueno, tendremos que ir enganchando con el Sparking Tío, le he dado para esquivar ¿Por qué no he esquivado? Venga, joder, que estoy con el Sparking Vale, hay que darle como sea, eh Venga, venga ya, tío Y él si me esquiva Y él si me esquiva es súper fácil Me he equivocado de botón, eh Vale, encima se ha cubierto Joder, me estaba cubriendo Vale Carga, carga aquí, por favor Vale Bueno, está metiendo ya la tercera forma No sé si voy rápido o lento Eh, pero hay que vencerlo, eh Pues que antes me he quedado lejos de De vencerlo No, no, tío No puede ser, no puede ser esto Carga, carga el Sparking Carga el Sparking El que hay cosen este que he activado No sé qué mierda es Ah, vale, joder Que esto es para dejarlo quieto Mierda No lo he hecho bien, no lo he hecho bien No lo he hecho bien Ah, vale, sí, sí, sí He metido el ataque que quería meter Que sabe que había hecho el Makanko Sapo Vale, 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 vale Vale, el Kaikosen es para dejarlo bloqueado Para hacerle el... Para hacerle el Makanko Sapo Ya se ha acabado el combate Ala, 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 ala ¿Cómo voy a vencer a Fricion en este tiempo? ¿Estamos locos? Bueno, bueno, voy a repetir esto 8 millones de veces Mira, me niego a hacer ahora mismo el combate este de Piccolo Vale, me parece que es un combate que está rotísimo Así que vamos a salir Es un combate que me está pareciendo una... Una absoluta locura Me parece una locura Me parece una locura Me parece que no... Que no es posible Es que no es posible No hay tiempo No hay tiempo, es imposible Eh... Vamos a continuar, ¿vale? Con la historia de Piccolo Y pasamos al arco de los androides y Excel, ¿vale? Vamos a hacer al menos el primer combate De este arco Vale, Goku viene del planeta Yardrath Aparece Trunks Ok, el joven Mistercio Trunks Un visitante del futuro Les anuncia que en un plazo de 3 años Los androides se presentarán en la tierra Y matarán a Piccolo o los demás Para que no se cumpla ese futuro tan sombrío Piccolo o Goku son que entregan con más intensidad todavía 3 años más tarde Tal como Trunks les había dicho Los androides aparecen en la ciudad Y con los demás se marchan a impedir que destruyan la ciudad Mientras Son Goku se enfrenta al androide XIX Su técnica es muy chapucera Oh, mira, podemos tomar una decisión Ayudar a Goku o seguir observando el combate Vale, si sigue observando el combate A Goku le va a entrar la enfermedad esta del corazón Y tal y tal, ¿no? Observar el combate es el... Es la rama original Vale A Goku le puede la enfermedad del corazón Vale El combate continúa pero el virus del corazón afecta de lleno a Son Goku Piccolo los demás intenta salvar a Son Goku Pero número 20 se interpone en su camino El problema se resuelve gracias a un héroe inesperado Vegetta Vegetta utiliza su fuerza enrolladora para despedazar al androide XIX Sin embargo, el androide XX logra huir Y entonces entra a buscar al androide XX Consigue sorprender a Piccolo No, 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 no Bueno, usted Gohan Vale Pues toca enfrentarse al Dr. Vero Androide XX Uf Este combate parece más sencillo, ¿eh? Así de primeras Va, te la vas a comer, ¿eh? No Hola Este combate va a ser más sencillo que el de Freezer 100%, vaya Es que el de Freezer no está preparado para que lo ganes Pero también te digo Una cosa es que no esté preparado para que lo ganes Y otra que esté Que sea tan, tan, tan difícil Es que no me he quedado ni cerca No le voy a dar No le voy a dar, pero bueno, da igual He gastado el ki del Spark King Oh, pues sí, sí que le he dado Oye, se te ve el casco, ¿eh? Vaya, vaya Vaya esquive que te he hecho, ¿eh, crack? Vale, perfecto Fácil, ¿no? Fácil y sencillito Vercemos aquí al Dr. Vero Y aumento la pericia con Piccolo No sé si eso de la pericia aumenta Sirve para algo O simplemente para completar misiones y tal No lo sé No lo sé, no lo sé Bueno, el Dr. Vero huye Y yo aquí Lo voy a dejar Si salgo, me guardas el combate que he ganado No, pero No, no me lo guarda ¡No me lo guarda! O sí, espérate Dale Piccolo Espérate, espérate ¿Es este de aquí el que he ganado yo ahora? ¿Andrés Tenaces? Ah, sí, sí, sí Es este el que he ganado Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Vale, abrimos otra línea temporal Y en lugar de observar ese combate contra 19 Intervenimos Y aparte, recuerdo Aquí tenemos otra línea En la que hay que ganar a Freezer Esto es inviable Esto es inviable Bueno Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio, chicos Podéis dejar un like Y todo eso Nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!